Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21 por Vortenix. Acá estamos, hemos vuelto. Estamos con el invitado del día de la fecha, persona que admiro muchísimo, es Daniel Hendler. Gracias, gracias. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, bien. Acabamos de hablar esto mismo, pero bueno. Pero hay que hacer como... No, quiero seguir con lo del fútbol, que estábamos también hablando. ¿Cómo te definís como futbolista, sobre todo en cancha de fútbol 5, me interesa? Bueno, en fútbol 5 rotamos siempre, ¿no? Sí, pero bueno, hay más alma de defensor, alma de mediocampista o alma de delantero. Sí, alma, empecé con alma de delantero y cuando aprendí a jugar un poco más, me empezó a gustar la defensa y la rotación. Porque siempre de chico me decían que tenía problemas para definir. Me decían Alzamendi injustamente, porque Alzamendi no tenía tantos problemas. Pensé que había errado un par de goles y ahí me quedó el mote de Alzamendi. Era un poco habilidoso, pero no sabía jugar. Me enredaba, quería lucirme. Creo que empecé a aprender un poco, a entender el juego, cuando empecé a entender que la cosa era colectiva. Y bueno, ahí ya era tarde para hacer futbolista. Y hoy, fanático de Luis Suárez. Sí, sí, sí. ¿Mal lo conoces o no? No, no. ¿En serio? No, son de esos ídolos, igual que no, no, tampoco sé si... ¿Te interesaría conocer? Sí, o sea... Tengo de necesidad, sí. A veces mi hijo Raimundo me pregunta, che, ¿qué preferís? ¿Conocer a Suárez y no sé qué? O digo, es que yo lo admiro a Suárez, pero no sé si tengo tanta ganas de conocerlo. Me encanta, lo disfruto viéndolo. Tenía un proyecto de documental sobre Luis Suárez. Y bueno, quizá algún día lo haga, porque es una historia... ¿Cómo es eso? No, porque es una historia de la de Suárez, que bueno, que es hermosa. No sé si más o menos sabe de qué va. Es lo más mínimo. Bien resumido, porque hay muchas aristas, pero hay una parte que es, bueno, una historia romántica, que es que el loco no se lucía tanto en Nacional de joven. No prometía lo que después fue. Claro. Futbolísticamente, tenía una novia que vivía, no sé si en Atlántida o a unos 40 kilómetros de Montevideo, y él se iba en bicicleta a verla. Y una vez lo llama y le dice, che, tengo que decirte algo. Él en el tono reconoció que era una mala noticia, se fue en bicicleta, y ella le anunció que los padres por trabajo se tenían que ir a Barcelona, o sea que no se iban a ver más. Él creo que ahí tenía 17 años, ella 15. Igual por ahí le estoy rando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces él ahí parece que pensó, bueno, la única forma de volver a verla va a ser lucirme en el fútbol, y después cuando, años después, lo va a ver en Nacional, que él creo que no era titular ni siquiera, pero entraba, lo van a ver, lo ve un holandés y se lo lleva al primer equipo holandés, dónde va, y cuando llega, lo primero que hace es, déme un rato, y se va a Barcelona a verla y dice, espérame que vengo. Y es su actual esposa, cada vez que se besa los dedos es la esposa y los hijos. Bueno, eso es solamente como para decir... Cinematográfico. Sí, 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 quizá hasta demasiado hollywoodense, ¿no? Pero, bueno, y después otras historias interesantes. Mirá, ¿y nunca le pudiste hacer llegar ese proyecto a él? Intenté, di con un amigo de él, después logramos con el equipo de comunicación de la AUF, de la Federación Uruguaya de Fútbol, lograr el permiso para el Mundial anterior, íbamos a tener acceso a ir al Mundial y a estar ahí, no sé, en los entrenamientos, pero quedó ahí porque nunca llegamos a él, y era muy difícil en ese momento, estaba en el Barcelona, era muy difícil. Hoy capaz que sería un poquito más sencillo. Hoy podría ser, sí. Hoy está en Gremio de Portales, así que estás ahí. Puede ser. Bueno, del programa, así que... Sí, seguro Lucho, te mando un abrazo. ¿Cómo fue esta experiencia Netflix? ¿Fue tu primer trabajo en Netflix? Bueno, en una producción de Netflix, no. En realidad, un par de películas que ya habían sido, no sé si de Netflix las producciones o unas preventas a Netflix, bueno, este... Te pregunto porque vos generalmente sos, es terrible el término, pero un actor de culto, bueno, un actor que está en películas medio escondidas, por decirlo de alguna manera, pero muy valoradas, y ahora estás en un lugar que está muy valorado, la serie está buenísima, pero que a su vez está muy masivo también. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad tuve por ahí como momentos de más exposición en algunas series, en la tele, en algunos momentos, siempre con un pie adentro y un pie afuera de lo que sería el mercado o la industria grande de la tele, ¿no? Como que tuve mis visitas y después, bueno, fui ahí equilibrando un poco. Y a mí me sorprendió lo que pasó con esta serie de División Palermo, porque yo no sabía del alcance que podía tener Netflix a nivel popular, o sea, es un fenómeno bastante curioso, porque se parece a lo que pasaba con las series de aire, con las tiras. Así que eso no me lo esperaba, pero bueno, va cambiando todo con el lugar que toman las plataformas, y siempre estoy ahí, sí, con un coqueteo. ¿Es concienzudamente que entras y salís? No tanto, porque en realidad tiene que ver con los proyectos que me gustan, que bueno, cada tanto me da ganas de hacer cosas más grandes, pero en general me meto en las cosas que me dan ganas de hacer mientras puedo elegir, ¿no? Hay momentos que por ahí uno tiene menos filtro y se manda más en lo que hay más o menos digno en la vuelta, pero tiendo a elegir las cosas por la gente con la que quiero trabajar y bueno, y a veces puede ser cosas chicas o cosas grandes. ¿Cómo otra...? Dale, dale, dale. Perdón. Respecto a División Palermo y a lo que se generó, y al trato que tuvieron en épocas de cancelación y demás, al trato que tuvieron con ciertos temas al límite, ¿cómo lo manejaron ustedes, quizás en la previa o mientras grababan o para decir, che, no, voy a caer yo en esta, no, me voy a comer el sopapo yo, ¿cómo lo fueron manejando eso? Ahí la verdad es que Santi, que es el creador de la serie, junto con el equipo de guionistas, con los productores, fueron cuidadosos, convocaron a distintos colaboradores para el guión y digamos con algunas personas con discapacidades que se retrataban o se representaban en la serie y que fueron esas personas también quienes más alentaron a cruzar ciertos límites, ¿viste? Porque había un cuidado que se empezó como a romper o a diluir en la medida que, bueno, yo qué sé, Facundo, el que hace de ciego en la serie, ¿viste? Bueno, él fue el primero en bromear con su ceguera y en invitarnos a que crucemos límites, lo mismo con otros colaboradores y yo creo que también hay algo fundamental ahí que es ser buen tipo, ¿viste? Yo creo que cuando vos te tratás de disfrazar de algo y de hacer las cosas correctas, pero si vos en el fondo no sos un buen tipo, no te va a salir bien. Y yo creo que acá el secreto es que la gente que hizo esto es buena gente y entonces por ahí se pueden a veces pasar un poco cosas, pero yo creo que lo que transmite o lo que respira la serie es eso, que ahí hay buena gente que por ahí se pasa con algún chiste. Claro, pero digo, porque nosotros acá, ponele, podemos hacer chistes en el cual corres un poco el límite y el mismo límite lo tenemos, no sé, en el chat de la gente en vivo que te dice, te está yendo a carajo. Hay una serie grabada, ¿hace cuánto la grabaron? Y hace ya casi un año, casi un año. Hace casi un año, en la cual no sabés en ese mismo año cuánto evolucionó tal tema o justo la lanzás en el momento en que le pasó algo, un ciego o lo que sea. O sea, es difícil, más allá de que te considere buena gente o que esté compuesto por buena gente, después la gente es la que decide si... Sí, bueno, también es cierto que esta colaboración de distintas personas que, digamos, tienen ciertas... o pertenecen a ciertas mitonorías o tienen cierta discapacidad, colaborando desde adentro para retratar personajes que no son solamente eso, ¿viste? No es que el de talla baja, el personaje listo es talla baja y no tiene otra característica que esa. Son todos personajes igualmente complejos y la serie se ríe de todos por igual, lo que es una forma también de incluir, porque si... Es decir, no, nos podemos reír de nosotros mismos, pero no podemos reír de alguien de talla baja o de... Entonces ahí estás discriminando por la positiva, pero haciendo solemne, o viste eso que si alguien tiene una discapacidad es un ser de luz al que no se... No, ellos quieren ser... Sí, sí, igual. Boludeados como todos. Y me parece que acá al tener voz propia y estar representados más allá de esa discapacidad, sino como personajes con sus complejidades y contradicciones, al final eso es lo que me parece que termina generando un juego sano, aunque a veces es arte. Yo te quería preguntar cuál fue tu personaje favorito de la serie, porque hay muchos con momentos buenos. Y sí, la verdad que todos de hecho tienen momentos que te arrancan una risa. Yo soy de los que por ahí ven cosas, una obra de teatro, una serie en este caso, y me parece que tiene mucho humor, pero solo por momentos me despierta una carcajada, y no son necesariamente los chistes mejores, viste, sino en los que algo se corre de lugar, o vos venís acumulando, de golpe te distancia un nivel de absurdo que tiene la situación, y largas, yo qué sé, John, por ejemplo, las carcajadas con Pilar Gamboa, el personaje de Sofía en las escenas de sexo, por ejemplo, ahí largué carcajadas. Gamboa, justo. Sí. La secretaria, ¿cómo se llamaba? La secretaria Betty. Betty. Con Betty es graciosísima. Bueno, Garabal tiene momentos hermosos y muy graciosos, Charo, bueno, todos, Hernán Cuevas, la verdad es que todos tienen algún momentito que me parece que está buenísimo. ¿Trabajaste en paralelo o División Palermo con Pequeña Flor? No, fue antes Pequeña Flor, fue justo antes de que empezara la pandemia, la filmamos, pero se fue montando y se estrenó el año pasado. ¿Cómo fue eso? Porque ahí trabajaste con Santiago Mitre y Mariano Ginás, que ahora se van a los Oscars, creo, la semana que viene, la otra semana. Exacto, de hecho estaba pensando, claro, yo me voy a presentar Pequeña Flor, que es la película que filmó Santiago Mitre antes de Argentina en 1985, de hecho, apenas antes la filmó Pequeña Flor, así que me voy a ir a un festival ahora que si gana el Oscar Santiago voy a ir como representante del ganador del Oscar a representar su joyita pequeña, su joyita pequeña, porque Pequeña Flor es un poco también todos la consideramos eso y Santiago le tiene un especial cariño como una obra. Muy buena, la pasaron bien haciéndola, una película que se disfruta mucho de ver, muy graciosa también y hacerla debe haber sido divertido, tiene pinta de haber sido divertido hacer esa película. Sí, tan divertido y para mí tan linda la oportunidad de filmar allá en Francia la película que yo ahora cuando recuerdo la música que estaba escuchando durante el rodaje digo, che, recontrabajón la música que escuché, mi playlist de viaje y quizá era para contrarrestar un poco esa alegría estar filmando eso, porque el personaje, cuando a los ojitos del actor ves la emoción y la excitación de estar actuando, hay algo de la verdad ahí que queda, que la cámara capta más de lo que uno cree y me parece que ahí tenía que estar equilibrado y no estar tan excitado frente a la cámara, así que me acuerdo de las cosas que escuchaba y digo, no sé si podría soportarlas, volver a escuchar durante dos meses esas cosas. Pero sí, la pasamos bien, la pasamos bien. Y ponele, ¿qué te pasa cuando vivís un proceso totalmente distinto al de esta película? Que es, no te cierra guión, pero bueno, la agarraste y ya no podés bajarte. ¿Cómo hacés para bancarte esa situación? Y es medio bajón, por suerte fueron pocas veces las que me pasó de elegir algo especulando, diciendo, bueno, esto me conviene o esto tengo que hacerlo y después no me gusta. Y lo padezco ya desde el momento que empiezo, que lo acepto. Entonces, no es que termino actuando mal, no es que yo digo, no, me gusta hacer cosas de calidad o no sé qué, porque es que realmente si no me gusta, actúo mal, todo sale mal. Fueron pocas y fue medio bajón, sí. Bueno, es un poco al contrario de lo que decías de cuando te alegra hacerlo, que se transmite. Sí, pero cuando no te gusta y no confías, no sé, en el equipo, en la dirección, hay algo ahí que estás... Es como, yo que sé, a mí me van los pocos castings que hice hace tiempo, me fue mal, nunca quedé en nada por casting y decidí, bueno, no hacer y tuve la suerte que pude igual encontrar ahí caminos para trabajar. Pero tiene que ver un poco con eso, que son, en cierto, cuando vos no te sentís cómodo en un ámbito, para actuar tenés que estar confiado, con la autoestima equilibrada y queriendo hacer algo generoso y conectarte con la gente. Cuando no sucede eso, todo... No, y una vez me pasó además algo, sí, en una película que una vez que no me había gustado y una periodista me preguntó por esa película, yo dije, no la vi todavía, y ella me dijo, yo sí. Y, ¿qué te pareció? Me puso una cara y entonces yo ahí puse stop, que era de cassette, puse stop y le dije que es una vergüenza, es un papelón, y ella me dijo, no, bueno, no sé qué, no sé qué. Bueno, está, seguimos con la entrevista que era por otra película y la tipa puso eso en la nota. ¡No, no! Sin decir que ella me había puesto la cara, dice, Daniel Hender pone stop y me dice, es un papelón. ¡No, no! Y no me invitaron al estreno de esa película, obviamente. ¡Y claro! Y nada, y después la fui a ver solo al cine y me acuerdo que... Y la gente me putea. No, de hecho que alguien comentó, silencio, que no sé qué, que está actuando... Viste, como era un extraterrestre, toda la experiencia. Dios, qué incomodidad. Sí, sí. ¿Cómo es tu curva actoral y cómo crees que es la curva de un actor en relación a la cantidad de veces que hace las escenas? ¿Sos de los que creen la repetición, esa idea medio Kubrick de 140 veces hasta que sale bien? ¿O sos de las primeras? No, a mí me gusta la repetición. Lo que pasa es que cuando algo, cuando se produce cierta magia, viste, y vos decís, che, acá sucedió algo, sobre todo en las escenas que involucran emociones o que aparece como una química especial entre los actores, cuesta a veces repetir porque técnicamente falló algo, ¿no? A veces cuando se trata de que el director o la directora dicen, bueno, ahora busquemos una... Cuando cada toma te va proponiendo un desafío nuevo, me encanta, ¿viste? Ahora probemos más así o... Claro. Viste, y uno va como buceando la escena. Ahora, cuando algo sale hermoso y hay que repetirla, eso sí que es muy difícil. Y en este caso, por ejemplo, en la serie División Palermo, Santi es un neurótico hermoso que, bueno, que le gustaba cubrirse por todos lados, entonces te pedían muchísimos matices y a veces, mismo en medio de la toma, decía, ahora más así, más asá, más asá. Nos cagábamos de risa por el absurdo de que, viste, que a veces éramos marionetas. O sea, se puede montar de cualquier manera. Y eso lo padeció después Nicolás Golbar, del montajista, supongo, porque lo conozco, otro neurótico, que es el director del sistema Keops, que se puede ver en Netflix. Y, nada, sí, Santi se llevó todas las opciones y en su casa las trabajaba. No debe haber dormido durante meses, creo que recién ahora pudo descansar. Santi era actor también. Santi es el protagonista, el que hace Felipe, y es el creador de la serie, que junto con un equipo de guionistas y otro codirector... ¿Tenés relación con él? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo convivía con eso de la dirección y decirte a vos, hace esto, y él participar de... que hay ejemplos, pero en este caso lo tenés palpable? Sí, bueno, a ver, Santi contaba con un codirector, con Diego, que es un fenómeno, y lo que pasaba ahí es que al principio Santi estaba más con los actores, Diego más con las cámaras, Diego Núñez, y entonces eso después de a poco se empezó como, bueno, a diluir un poco y empezaron tanto Diego a participar en cuestiones actorales como Santi también a intervenir más en la narración de cámaras. Pero al principio, los primeros días, Santi estaba también preocupado y nervioso por su propio personaje, entonces sí, todos tratábamos también de apoyarlo, era un apoyo entre todos, ¿viste? Yo creo que es eso, se fue acomodando de a poquito, quizás en los primeros capítulos, en las primeras escenas, todavía eso, perdíamos mucho tiempo, dedicamos demasiado tiempo a los primeros días a las escenas, porque Santi quería asegurarse de ir por buen camino, que era, por supuesto, un tiempo. Me imagino, che, este se puso en 42 escenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Como le gusta el cucurucho. ¡Vo! ¿Y tu experiencia como director? Mi experiencia, y yo hice, sí, algunas películas, hice dos películas que escribí y dirigí, y tres series webs, que aprovecho para mencionar que son las que están, hay una serie web sobre la regulación de la marihuana en Uruguay, que es una especie de comedia mezclada con documental, que se llama Guía 19.172. Si alguien la quiere buscar, puede poner mi nombre, que me parece más fácil, poner Guía, Cannabis, y por ahí te aparece. Una especie de otra que se llama La División, que es sobre una banda de rock uruguaya, que trata de venirse a Buenos Aires con un manager un poco estafador, y otra que se llama La División, que es más críptica, oscura y extraña, se podría decir, una especie de ciencia ficción distópica. ¿Pero desde siempre te pensaste como director además de actor, o lo fuiste descubriendo, la idea de querer hacer cosas tuyas como director? No, desde siempre, pues desde chico, poner en la escuela ya, en las obras que hacíamos, en los actos, me gustaba escribir, armar, actuar, todo. Y después cuando entré en la escuela de teatro, también armamos un grupo de teatro que yo dirigía y escribía las obras, y empecé a hacer cortos, dirigir cuando empecé a actuar. O sea que sí, fue medio en paralelo. ¿Por qué el uruguayo odia al argentino? Eso no es así, eso de ninguna manera. Mirá, me parece que pasa algo. Puede ser que haya una especie de síndrome de vecinos y de hermano menor en el sentido de la densidad poblacional y la cantidad. Y obviamente hay más invasión cultural de Argentina a Uruguay que de Uruguay a Argentina, si bien hay influencias cruzadas, porque la cultura uruguaya ha llegado acá de diversas maneras, pero claro, la tele en Uruguay tiene mucho reflejo de lo que pasa acá. Y es cierto que el argentino o Argentina se representa en Uruguay muchas veces a través de lo que llega desde la televisión o desde el turismo. Y hay que decir que es una representación del argentino recontra acotada al porteño, al porteño centrismo y al turista que a veces, qué sé yo, no se podría decir que el que va a verañar a Punta del Este o a Rocha es el típico argentino. Claro. No, bueno. Es en efecto San Martín. Hay de todo. Pero muchas veces se identifica al argentino con los periodistas deportivos de la tele. Pero en general te vas a encontrar con la mayoría de los uruguayos que también en realidad en el fondo sienten o admiración o cariño. Por ejemplo, en el Mundial en Uruguay todos quieren a Messi, ¿viste? Claro. Pero es Messi. ¿Eh? Es Messi. No es argentino. No es argentino. Ah, está en duda. No, no, no. No, no. Está en duda Gardel, pero es otro tema largo. No, con Messi no hay duda. No. Lo que pasa ahí, entonces, es que por ahí en un Mundial, hace dos Mundiales que estaba el conflicto de las papeleras, hubo un momento donde los medios empezaron como a fogonear cierta rivalidad excesiva. No, es verdad. No, a las papeleras. Claro, pero en este Mundial, por más que no lo admitan los uruguayos, la gran mayoría está hinchada por Argentina y muchos se emocionaron, lloraron, mis amigos lloraron. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque en general hay como un amor no correspondido del argentino hacia el uruguayo. No tanto, no tanto. Primero porque el amor del argentino al uruguayo también es idealizado. Es idealizado. Así como el uruguayo por ahí representa al argentino a través de ciertos estereotipos que no son del todo ajustados, cuando uno habla del uruguayo, habla del Pepe Mujica y de algunos íconos que no son... Jaime Roch, un poquito Jaime Roch. La Calle Pou saliendo en una tabla de cerco. Que no son necesariamente el uruguayo. Entonces yo que sé, hay una cosa de que todo uruguayo es buen tipo, todo uruguayo es humilde. Es una generalización. Sí, es una generalización. En la calle también se pelean. Sí, y de hecho cada vez más hay algo en Uruguay donde a veces cierta institucionalidad y cierta convivencia saludable, bueno, también con el tiempo empiezan a aparecer. En el fútbol son mecha corta, ¿no? En el fútbol ese, ¿no? Y las cuatro estrellitas, ¿viste? Que las defendemos a muerte. ¿Las defendés también? Y bueno, la FIFA las aprobó en la remera. Como no oficiales, ¿o sí? No, sí, porque de hecho Uruguay, la remera esa es aprobada por la FIFA, la casaca. El tema es que esas dos estrellas son... Juego olímpico, ¿no? Claro, pero que fueron organizados por la FIFA. Porque los Juegos Olímpicos ahora no los organiza la FIFA. En ese momento, antes de que exigiera el Mundial, la FIFA organizó dos campeonatos mundiales dentro de los Juegos Olímpicos, pero son de la FIFA. Entonces en un momento se discutió y la FIFA los aprobó. Y como, entonces bueno, son testimoniales, vamos a decir. Con dudas, ¿no? Hay argumentos para todo. Había ganas de volvarse. Podemos hacer el primer ping-pong de este programa. Te podemos hacer un ping-pong totalmente arbitrario, sin sentido, es una pavada total. Lo primero que te voy a preguntar yo es, ¿los paranoicos o el fondo del mar? Ah, imposible, porque además son películas hermanas. Ahí no puedo arriesgar. Puedo decir que la composición del personaje de Los Paranoicos, en la que tuve que adelgazar como 12 kilos, bueno, es de esas que digo, ah, es una composición que recuerdo especialmente, pero son dos películas que quiero mucho y me encantan. ¿La película argentina que más te gustó como espectador? A la pucha. Bueno, ahora una que elegí cuando me tocó hace poco programar una es Los Dueños, es una película tucumana de Ezequiel Raduzki y Bobby Toscano, pero son muchas las que me gustan. Voy a ir con preguntas argentino-uruguayas. ¿El asado, a leña o a carbón? A leña, pero acá que a veces hay dificultad para conseguir leña, hago una mezclita ahí de carbón y leña. Ah, vos lo haces a leña. Y yo aprendí a leña, pero acá cuando a veces no se consigue la leña para asado. ¿No te gusta tanto si es a carbón? Me gusta, pero no me sale, me cuesta más hacerlo a carbón. Bien, perfecto. Si tuvieses que contar tu vida al estilo de una película, ¿lo harías más al estilo Favelman o Babylon? Favelman. Terrible, Jardín. Está buena y no hay dudas. ¿Director favorito? Bueno, yo qué sé, a mí suena demasiado. A mí hay una película de Kiarostami que siempre dije que era mi favorita, pero yo qué sé, también en mi adolescencia te diría que Woody Allen y Buñuel eran mis directores favoritos. Yo diría Buñuel, vamos a decir Buñuel. ¿Y actor favorito? Actor favorito, mirá, de afuera, Philip Seymour Hoffman, que lamentablemente murió, es de esos actores que cada vez que veo me maravillo, ahora veo menos porque ya las vi todas. Y después, bueno, yo qué sé, más Troiani también, me encanta. El mate, ¿argentino o uruguayo? El que tomo yo es uruguayo, sí, sí. Es otra molienda y otra costumbre y otra tradición, sí. ¿Y acá lo hacen mal? No, no, acá me cuesta más la yerba argentina, sí, sí, sí. Hay algunas ricas igual, misioneras, ahumadas, que me gustan cuando se me acaba la uruguaya. Bien. ¿Cada cuánto lavas las bombillas? Ah, está bueno. Yo justo ahora tengo una hace un tiempo que está buenísima, que compré en Salto en Uruguay, que es un desenrosque, es una pieza quirúrgica preciosa, y ahí la podés desenroscar, entonces medio que cada tanto le tenés que pasar el cepillo, pero se la banca, se la banca. O sea, es difícil, yo ahí hay un tema, es difícil porque a veces el cepillito no entra por las bombillas y ahí lo que yo recomiendo es usar un sorbete, una pajita de plástico, que ya ahora no se hacen más, que creo que no se fabrican, pero si tienen alguna guardada o la encuentran, le podés pasar, porque eso, viste, la podés doblar y ahí le sacás esas costritas que van quedando, sí. ¿A Daniel Hendler le gustaría ir a la luna? No, no especialmente, no fantaseo con eso. No, no, no especialmente. ¿Buenos Aires o Montevideo? Bueno. De una, de una. No, soy de Montevideo, sí. ¿Luis Suárez o Messi? Luis Suárez, pero no por calidad futbolística, sino por amor. Por amor. Pero los dos, a Messi lo adoro y lo vi desde el primer partido que entró en el Barcelona, lo seguí. Y sí, sí, lo quiero y lo he disfrutado mucho. Me vuelve loco, le voy a gustar el fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para hacer en tu casa la milanesa de pollo o de carne? Y de carne, sí, de carne. ¿Tenés una anécdota con Joaquín Sabina? No. ¿No? ¿Cero? No, ese es Jorge Drexler. No, 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 pero no, no. Te combinan igual, te combinan con Drexler. Es una pregunta que le decimos a todos. Es random, pero parece que no es tan random. No sabía que Jorge Drexler tenía una. Sí, y alguna vez por la calle me dijeron, Drexler, también me dice mucho Sergio por aquel. Sí, claro. No, no tengo con Joaquín Sabina. ¿El sexo está sobrevalorado? No. No. No, porque es un reflejo de todo. El sexo a veces, supongo que, más allá de que la libido se va también mucho por ahí, o la libido, no sé cómo se dice, pero bueno, el sexo muchas veces traduce cosas incomprensibles ahí donde se ve todo. La última. Listo. Listo, entonces. Ah, una más. Justo me sentí cómodo. Bueno, anécdota con Maradona, entonces. ¿Hay? ¿Con Maradona? No, no directamente. No directamente. ¿Indirectamente? Indirectamente tengo algunas, conozco anécdotas a través de un amigo, Nicolás Tolcachier, que, pero sí, no, son indirectas. Son realmente indirectas, son realmente indirectas. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Así pasó, Daniel, Gendler, vamos a hacer la última pausa, vamos a escuchar a Gestalt haciendo reflejos. Ahora venimos con el final de Pan en la mano. ¡Atención!